Así es, vamos a establecer un contacto al Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde en tan solo minutos el jefe de Estado venezolano va a dar inicio a un importante acto con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Hoy se le va a rendir homenaje a estas luchadoras sociales desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno. Hay que destacar que es con el proceso revolucionario y la llegada del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a la presidencia, quien logró ocupar y profundizar la participación política y protagónica de la mujer en distintos ámbitos, dándoles oportunidad, inclusión, de ser representantes diplomáticas, comunales, parlamentarias, pertenecer o liderar instituciones o crear políticas. En este momento vemos al primer mandatario nacional acompañado de la primera combatiente de la República, Cilia Flores. También lo acompaña la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecao. 60 mujeres acompañan en este momento al jefe de Estado venezolano en una marcha hasta la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno, donde se encuentran mujeres constituyentes, mujeres de hogares de la patria, mujeres del Frente Francisco de Muranda, Unión Nacional de Mujeres, promotoras comunales del Plan Nacional de Parto Humanizado, médicas, enfermeras, comuneras, artesanas, emprendedoras, mujeres con discapacidad, milicianas, usuarias de Ban Mujer. Todas ellas están aquí. Y en este momento el jefe de Estado venezolano saluda a María León, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente y desde el set principal saluda a las mujeres que el día de hoy se dan cita para dar inicio a este importante acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. También se encuentra presente la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez. Hay que destacar que fue en el que la Administración de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Conversa en este momento el primer mandatario nacional con una niña que está presente en esta actividad y que se ha acercado para saludarlo. Y fíjense, el presidente Nicolás Maduro baila al ritmo del calipso y es que para darle la bienvenida a la agrupación musical Yuruari ha estado amenizando el inicio de este acto con los trajes coloridos de las danzas y de las mujeres de esta agrupación y sus turbantes y con esta contagiosa danza ha puesto a bailar a más de uno que ha asistido a estas actividades. Y le damos la bienvenida a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y así damos inicio en esta conmemoración Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2018. Con la alegría que nos caracteriza y del gentilicio de la mujer de la patria, una mujer también de la patria, que dará inicio a esta actividad. Blanca Ecau, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. ¡Vamos, ricos! 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 ¡Que viva Nicolás Maduro Moros! ¡Viva! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Hermanas, compatriotas, camaradas, compañeras, hoy es un día muy especial, un día de lucha, un día de batalla, un día de resistencia, es un día de conmemoración. Hoy millones de mujeres marchan en el mundo, hoy millones de mujeres también están en paro, en huelga, en agitación, en movilización en todo el planeta. Hoy nosotras conmemoramos, pero también celebramos que tenemos conciencia de quiénes somos. Y por eso es tan importante para nosotras hoy encontrarnos con nuestro presidente feminista, Nicolás Maduro. Eso no es una consigna, ni es una etiqueta, no es tampoco una simple categoría. El presidente Nicolás Maduro ha asumido con valentía, con coraje, con dignidad, el legado feminista de Hugo Chávez Frías. Nosotras tenemos el privilegio de ser el país, de ser la revolución, de ser el pueblo que tiene el primer presidente feminista del mundo. Hugo Chávez fue el primer presidente que asumió nuestras banderas. Después de 5.000 años, un hombre asumió las banderas de las mujeres y las hizo visibles no solo en nuestro país, en el mundo. Y tenemos, hermanas, el privilegio de que nos haya dejado pleno como la luna llena desde su corazón a un hombre capaz de defender esa bandera con su vida, de asumirla con su alma y con su inteligencia para seguir avanzando en esta batalla nuestra. Y no es fácil, compañeras, asumir la bandera del feminismo. A muchas mujeres nos ha costado entenderlo. Imagínense lo que es para un hombre asumir la plenitud. Y nosotras por eso le decimos hoy, presidente, en este Día Internacional de la Mujer, que hemos asumido también que sea un día de homenaje al socialismo feminista y a su impulsor Hugo Chávez Fría a los 5 años de su siembra. una siembra en el corazón de los pueblos, una siembra en la conciencia del mundo, una siembra en el alma de las mujeres. Y el mayor homenaje que le hacemos a nuestro comandante Hugo Chávez es decirle presidente que nosotras vamos a lograr la victoria del 20 de mayo. Triunfará la vida, triunfará la paz, triunfará el futuro, triunfarán las mujeres en Venezuela. Su triunfo es nuestro triunfo, presidente, porque sabemos que con usted somos efectivamente protagonistas de esta historia. Y bueno, presidente, nosotras justamente por una de sus invenciones, porque usted ha seguido esa propuesta permanente de una de las raíces de nuestro árbol libertador, Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Y el presidente Nicolás Maduro, en medio de esta guerra, de este acoso, de esta incesante acción de saboteo contra nuestro país, contra nuestra república, contra nuestro pueblo, usted ha inventado. Y una de esas cosas maravillosas, impensables para la oligarquía, fue que en medio de una agenda de guerra, donde se quemaron seres humanos, se quemaron, se atacaron maternidades, preescolares, se quemaron teneladas de alimento, en medio de esa guerra, usted asumiendo el legado de Bolívar y de Chávez, nos llamó a constituyente y trajo la paz. Una acción y una invención milagrosa, no cayó en la provocación, sino que sacó lo radical que viene de nuestras raíces, pero también lo nuevo, porque esta constituyente es inédita, presidente. En esta constituyente tenemos trabajadoras y trabajadores, personas con discapacidad, tenemos jóvenes, adultos mayores, tenemos empresarios, pero sobre todo, transversalmente, tenemos mujeres en nuestra constituyente. Y de ese debate constituyente, esa es una de las invenciones del presidente Nicolás Maduro, la Unión Nacional de Mujeres, la plataforma más grande de mujeres que nunca hayamos tenido en la historia. es una creación de nuestro presidente Nicolás, porque ha confiado en nosotras. ¡Bravo! Bueno, presidente, de ese debate, de esa constituyente y sobre todo teniendo aquí a una de las fundadoras del feminismo, a una de las guerreras de la causa del pueblo, de la causa de los trabajadores y de las trabajadoras, a nuestra María León, ahora en la constituyente. Nuestra Leona de Chávez, junto con la Unión Nacional de Mujeres, todos los movimientos de mujeres en el país, la Comisión de Mujer de nuestra constituyente, la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido Venezuela, atendiendo a esa orden que usted nos dio y con el apoyo extraordinario de otra heroína nuestra, nuestra joven Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Bueno, de ese debate constituyente, porque usted nos ordenó un capítulo especial de las mujeres, hoy aquí nos ha llegado a nuestro Ministerio de la Mujer, Creación de Chávez, y ahora fortalecido por nuestro Presidente Nicolás Maduro, dos propuestas de decreto constituyente para la promoción, una, para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado. Usted se adelantó a la legislación porque el Plan Nacional de Parto Humanizado no esperó las leyes para desplegarse en las calles y buscar a nuestras embarazadas, para formar a las promotoras, para recoger toda la experiencia. Y le digo, Presidente, es el primer país que ha convertido en política pública, en política de Estado, la humanización del parto. Pero ahora, con esta propuesta de decreto constituyente, que esperamos usted pueda consignar a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, será ley de la República. La otra propuesta, Presidente, decreto constituyente, recoge una lucha de las mujeres en el mundo entero, Presidente, una lucha centenaria. Desde la existencia misma del concepto de Estado, las mujeres han estado batallando por este derecho. En Venezuela hemos tenido conquistas extraordinarias. Una de ellas, pues justamente nuestra constituyente y el resultado que tuvimos en las elecciones de alcaldesas en diciembre, de alcaldes y alcaldesas, pero por primera vez logramos una participación y un triunfo tan grande de las mujeres. Presidente, esta propuesta es justamente la de la democracia paritaria. Y sabemos, Presidente, que usted tiene la conciencia, la valentía, el amor y la fe en nosotras para asumir esta propuesta, Presidente. Lucha de las mujeres del mundo, lucha de las mujeres venezolanas. Pero le decimos que sabemos que vamos a defender con la vida esta patria, como lo hicimos en la resistencia y en la independencia primera de la República y como lo haremos para garantizar la soberanía y la libertad en todas las responsabilidades que hemos asumido. Esta es una conquista importante. Pero más allá de esta que está en la ley, está lo que está haciendo la mujer en el poder popular, donde es vanguardia. Casi el 90% de los CLAP está constituido por mujeres. Y los consejos comunales y las comunas, y si vamos a la estructura del partido, igualmente la participación es importante. Así que nuestras mujeres han asumido, todas nosotras, la responsabilidad en la defensa, en el cuido. Pero nosotras, además queremos decirle, Presidente, que usted es feminista no sólo porque ha asumido el legado del comandante, usted es feminista no sólo porque ha asumido la valentía, con valentía, la defensa de nuestros derechos, usted es feminista porque se ha dedicado a cuidar el pueblo, cuidar, proteger, amar, son los valores de la sociedad feminista. Son antagónicos al patriarcado que oprime, que explota, que asesina. Usted lleva en su corazón, en su espíritu, los valores del socialismo feminista. Y es la única forma de derrotar al capitalismo. Sólo a nosotros nos excluyeron, no sólo por nuestra condición de género, nos excluyeron porque éramos protectoras de la humanidad, porque no podía en el matriarcado concebirse la esclavitud, porque era el comunismo primitivo de compartir y distribuir entre todos y entre todas. El patriarcado es la esclavitud, el patriarcado derivó en el capitalismo que conocemos, al que no le importa la vida, al que no le importa condenar a millones, justamente a quedarse sin hogar como en España, a quedarse sin hogar, sin techo en Estados Unidos, a no tener derecho ni siquiera a una seguridad social como lo está haciendo Macri en Argentina. Usted ha asumido la bandera del cuido, de la protección y de los derechos de la mujer para no hacer solas nosotras esta tarea. Las asume el Estado completo. Nosotras en batalla política, económica y social, y el Estado también cuidando al pueblo. Así que el feminismo es la bandera de esta revolución bolivariana y usted es su mayor defensor. Muchas gracias, presidente. Cuente con nosotras. Con nosotras obtendrá la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Que viva! ¡Viva Nicolás Maduro! 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 Bueno, buenas tardes, queridas hermanas, camaradas, compatriotas. Feliz hoy de poder celebrar en una patria libre y feminista el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones, mujeres, mis felicitaciones. Felicitaciones, como hombre comprometido con la causa del feminismo mundial. Aprovecho para enviar desde aquí mi palabra de solidaridad, de apoyo, de admiración a todas las mujeres del mundo que hoy en más de 177 países se lanzaron a la calle en el Día de la Huelga Mundial por la Igualdad de Género. El Día de la Igualdad ha sonado como campanada del mundo. Ha sonado la campana de la igualdad en el mundo. Te amo, mujer. Mi abrazo. Ha sonado la campanada de la igualdad y las mujeres venezolanas van a la vanguardia porque en Venezuela el comandante Chávez inició la revolución feminista el mismo día que inició la revolución bolivariana. La revolución bolivariana es en esencia revolución de la mujer, revolución de la igualdad, revolución del feminismo del siglo XXI. Solo en el socialismo es posible la igualdad y la vida de la mujer. Hay que ver todo lo que se ha hecho en estos años. Mi saludo especial a María León, a Delsi Rodríguez, a Cilia Flores, a todas las lideresas, a la gobernadora del Estado Lara, a la alcaldesa de Caracas, a la gobernadora de Cogedes. Siempre. Fíjense ustedes, aquí estábamos viendo algunos datos muy importantes muy importantes, por ejemplo, en los poderes legislativos, ¿no? Estamos todavía abajo, bajo. Quizás cuando nos toque elegir la próxima Asamblea Nacional, una vez que la constituyente deje atrás la triste historia de esta Asamblea Nacional, la de Caburguesa, y convoque legítima y constitucionalmente a la elección de una nueva Asamblea Nacional, eso lo vamos a ver. Quizás podamos superar este porcentaje. Mira, Venezuela es séptima en América Latina en participación de la mujer en la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están las constituyentes. Quiero darle un saludo a todas. Está nuestra chamana mayor, Noelí Pocaterra, chamana mayor de la patria. Chamana o chamán. Chamana. Chamana mayor. Constituyente. 30.1% de los constituyentes son mujeres. Yo quería que fuera mínimo el 50. Pero bueno, en medio, yo digo, de los apuros de la aceleración del proceso histórico, no logramos esa meta. Pero, para desquitarnos, entonces, en la Junta Directiva, de tres directivos, dos son mujeres. Delcy Rodríguez, presidenta. Y Tania Díaz, primera vicepresidenta. Igualmente, en la Directiva del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, el 80% son mujeres. De cinco directivos, de cinco rectores, cuatro son rectoras. Solo en Venezuela. A nivel de gobernaciones, también estamos deficitaria. Porque a nivel de gobernaciones, el 21% de los gobernadores y gobernadoras del país son mujeres. Incluyendo a nuestras dos camaradas, la camarada almirante en jefa, Carmen Teresa, y la camarada Margot Godoy. Yelitza Santaella, por allá. Y la doctora Lisseta Hernández, del Tamacuro. Bueno, la próxima elección de gobernadores es en el año 2022, Silvia. A ver, 18, 19, 20, 21, en el 21. tenemos que trabajar para que en el 2021, de las 23 gobernaciones, ganar las 23, y por lo menos 20 sean mujeres al frente de los estados del país. ¿Les parece? ¿Les parece? Aprobado. Igualmente, en la composición del Tribunal Supremo de Justicia, en la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el 60% de los directivos, de los magistrados del país, son mujeres, magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y por ahí empiezo, este día de mujer, este día de igualdad, este día de belleza, este día de felicidad, 8 de marzo. ¿Cómo uno se acuerda del comandante Chávez, verdad? Si el comandante Chávez fue el que nos creó la conciencia feminista. Antes de Chávez, ¿quién hablaba de feminismo en el país? Chávez. ¿Algunas héroes? ¿Algunas heroínas? Argelia Laya. Siempre recordada, Argelia Laya. Nora Castañeda. Entre las que recuerdo, entre las que recuerdo, María León, por ejemplo. María. María nos daba talleres a nosotros. Yo era delegado sindical del Metro de Caracas. Delegado de un centro de trabajo en el año 91, 92. Algunas de ustedes no habían nacido todavía, muchacha. O estaban muy chiquiticas. y en el sindicato de trabajadores gráficos. Todavía está la sede del sindicato al lado del mercado de San Martín. Una sede bien bonita, una casa antigua de por allá de 1900. Allí daban talleres de lucha sindical, talleres de contratación colectiva, talleres de negociación, talleres de sindicatismo revolucionario y clasista. Y María León era una de las maestras. Y nosotros íbamos allá todos los viernes en la tarde a los cursos. Los líderes sindicales del Metro de Caracas, de la electricidad de Caracas, de la industria textil. y María León llegaba a darnos el taller. Nos daba seis horas de clase. Tenía que decir, explicarnos, bueno, la ley del trabajo, la constitución, las luchas obreras, tenía que explicarnos la contratación colectiva, la negociación, formarnos, pues. Y María de las seis horas dedicaba cinco horas, cincuenta y nueve minutos a hablarnos de feminismo, del derecho de las mujeres, de la lucha de las mujeres. Y creó en nosotros la sensibilidad. Pero ustedes creen que un presidente de la oligarquía en el pasado hablaba de feminismo, de derechos de las mujeres. Y no hablemos del pasado, hablemos del presente. Ahí tenemos a la MUD. Hoy se reunió la MUD. Se cambiaron de nombre. Se copiaron de mí. Porque yo lancé el Frente Amplio de la Patria. Y como Maduro lanzó el Frente Amplio de la Patria, ellos lanzaron el Frente Amplio de la MUD. Frente Amplio versus Frente Amplio. La verdad verdadera. es que el único Frente Amplio que existe aquí es el del pueblo bolivariano, el del pueblo rebelde, el de las mujeres feministas, el de la lucha social de toda la vida. El Frente Amplio de la Patria es el único Frente Amplio que hay aquí. Con pueblo, con experiencia, con lucha. Es el verdadero Frente Amplio. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Esa es la verdad. Y ustedes ven, al final son los mismos, muchachas, son los mismos, en la derecha, igualito que cuando gobernaban, el mismo, Ramos Alú, Caprile Radovsky, Manuel Rosales, Julio Borges, los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Puro hombre, puro machista. La derecha es misógena, la derecha es machista, la derecha desprecia a las mujeres. Ahí está la directiva de la Asamblea Nacional, la de Caburguesa. De cinco directivos, cinco hombres. Ah, es que no hay mujeres en la oposición para darle la oportunidad, aunque sea una mujer en la oposición, de ser presidenta de la Asamblea Nacional, de ser vicepresidenta, de ser secretaria. Desprecian a la mujer, discriminan a la mujer. Solo la revolución bolivariana del comandante Chávez puso a la mujer donde debe estar, en la posición de poder, en igualdad, en amor, en justicia, en equivalencia, en equilibrio. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Solo nosotros tenemos el amor para valorar a la mujer, a la mujer madre. Valorarla. Solo la mujer puede ser madre y traer la vida a la vida. Eso es suficiente para decir algo. ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dicen por allá? Y lo haga suyo El canto de la mujer venezolana De la mujer alegre y rebelde De la mujer revolucionaria A la cuenta de tres Uno Dos Tres Si la mujer quiere silla que la haga de cartón Porque la de Miraflores es de la revolución Si la mujer quiere silla que la haga de cartón Porque la de Miraflores es de la revolución Si la mujer quiere silla que la haga de cartón Las mujeres Venían entrenadas, mira Ya habían ensayado el canto Así son las mujeres Yo les puedo decir solo nosotros Tenemos la conciencia Tenemos la sensibilidad Y tenemos el amor Para decir Que sin lugar a dudas La mujer Debe estar en las posiciones de poder Aquí se alborotaron, ¿vale? Estas mujeres Con sus consignas Se alborotaron Esa es la verdad Y yo quiero que ustedes sepan Que tienen en mí Un compañero Un compañero Yo quiero que sepan ustedes Que tienen en mí Un armado Que no solo se declara feminista Sino que cree que la mujer Es superior a cualquier hombre En su sensibilidad En su capacidad En su inteligencia En su entrega En su lealtad La mujer es lealtad Amor Capacidad Sensibilidad Humanidad Quiero que sepan Que tienen en mí Un presidente Que quiere luchar Y así lo establece Miren Les voy a mostrar El documento Que entregué Ante el Consejo Nacional Electoral Hace una semana El plan de la patria 2025 Aquí vamos a lograr La patria Feminista La patria De iguales 2025 Es la meta Para nosotros Avanzar Avanzar En los derechos De la familia En los derechos De la mujer Avanzar Hacia una sociedad De iguales De hombres Y mujeres Compartiendo En felicidad Sin lugar a dudas La revolución Ha dado pasos Importantes Yo estaba revisando Cuantas cosas Hemos hecho Comandante Chávez Cuantas cosas Fundó Y cuantas Me ha tocado A mí fundar Fue el comandante Chávez El creador Del banco De la mujer Que hay que retomar Reimpulsar Y fortalecer Fue el comandante Chávez El creador Del instituto Nacional De la mujer El fundador Del ministerio Del poder Popular Para la mujer Y la igualdad De género Fue el comandante Chávez El que propuso Ante la asamblea Nacional Revolucionaria Con mayoría Bolivariana Para que se promulgara La ley De la igualdad De oportunidades Para la mujer La ley orgánica Sobre el derecho A las mujeres A una vida libre De violencia La ley De protección Y apoyo A la lactancia Materna Fue el comandante Chávez Quien creó La protección Especial A las mujeres A las mujeres Embarazadas Y a las mujeres Lastantes En la ley orgánica Del trabajo De los trabajadores Y trabajadoras Fue el comandante Chávez El que creó Las fiscalías Para las mujeres Las casas De mujer Y me ha tocado A mi humildemente Ser el fundador De la unión Nacional De mujeres Una mujer Ser el fundador Del programa Soy mujer Productiva Ser el fundador Del plan Parto humanizado Y el carnet De la patria Para parto Humanizado Ser el fundador De la gran misión Hogares de la patria Ser el fundador Del movimiento De jefas de hogar Eulalia Burós Así que nos ha tocado Construir en una línea En una línea Mira a mi me gusta mucho No se si ustedes Muchachas A mi me gusta mucho La portada Del plan de la patria 2025 Porque así es Miren A Erika Te gusta Va nuestro comandante Chávez Fundador Porque me la quitan Vale ¿Quién dirige ¿Quién dirige Las cámaras Cuando estamos En un acto? ¿Verdad? Porque yo estoy Hablando Y me la quitan Miren ustedes Cierra un poco Más la cámara Querido hermano Camarógrafo Acerca más La foto La toma No se puede ¿Verdad? Hasta ahí Da la cámara Ahí viene el comandante Chávez Mira Pensando la patria Soñando la patria Y ahora va su hijo Nicolás Maduro Moro Hacia el futuro Ahí está la estrella Del futuro Juntos Todo es posible Aquí vamos Abre un poquito La cámara Camarada Se te pasó La mano Ahí está Mira Ahí está Vamos a llenar El país Mujeres ¿Qué les parece? De murales Vamos a llevar Este mural Del plan de la patria Hasta el último rincón Del último barrio ¿Están de acuerdo? Aprobado Y entonces Como dijo Blanca Blanquita de Caut Nosotros hemos heredado De Simón Rodríguez El maestro El Sócrates Caraqueño El maestro De nuestro libertador Simón Bolívar Hemos heredado Ese espíritu Audaz Creador No hay que quedarse Uno Complaciente Y complacido Creyendo que ya Todo se ha hecho ¿No? Camaradas Que tienen responsabilidades Ministra Marlene Compañera Isis Camaradas Todas Lo que está por hacer Es más grande Y más hermoso Que lo que hemos hecho Hasta el día de hoy Lo que hemos hecho Hasta el día de hoy Es el preludio De lo que es posible Hacer Y de lo que es necesario Hacer Por la mujer Por la familia Por la comunidad Por nuestra patria Escuchenme bien Escuchenme bien Miren como marco Esta idea Escuchenme bien Lo que hemos hecho Hasta ahora Es el preludio Que demuestra Que es posible Construir algo nuevo Son las bases De la construcción De la patria Feminista De la patria De iguales De la patria De felicidad Pero con el plan 2025 Es que está el gran reto De inventar La patria hermosa La patria justa De derrotar La guerra económica Y la única Que puede derrotar La guerra económica Es la patria mujer Es la matria Es la mujer unida Es el hogar Es la mujer madre Es la mujer abuela Es la mujer trabajadora Es la mujer estudiante Por eso debemos pensar Hoy Bueno me anuncian aquí Hablando de inventos Hablando de creación Hablando de futuro Me dicen que a esta hora En este momento El sistema del carnet De la patria Está llegando A 8 millones De bonos De protección De Perdón A 5 millones De bonos De protección De 5 millones De mujeres Y un poco más A esta hora Revisen su cuenta Mira aquí les llegó En el teléfono Revisen su teléfono Revisen su teléfono Les llegó A esta hora Lo que la revolución Dice Lo hace Carnet de la patria Bono del día mundial De la mujer Cumplido Bueno yo Creo de verdad Muchachas Compañeras Hermanas Traen demasiada energía Ustedes hoy Están demasiada Emocionadas Siento esa emoción Cabo Chico Cabo Chico Cabo Chico Cabo Chico Cabo Chico Bueno, me paré por aquí para estar más cerca de ustedes ¿Les parece? Porque estamos hablando de futuro, ¿verdad? Y tenemos que estar cada vez más cerca en el presente Y cada vez más cerca hacia el futuro Cada vez más unidos Cada vez más cerca, con mayor amor Cada vez con mayor fuerza Junto a ustedes Mujeres, muchachas Es muy importante toda la batalla que estamos dando por el futuro Yo quiero proceder entonces Cumpliendo Este concepto De que es más hermoso y grande lo que está por hacerse De aquí en adelante hacia el futuro Y que lo que hemos hecho ha sido el preludio De lo que está por hacer Quiero proceder a entregar formalmente Como gobierno revolucionario A la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente El proyecto de ley De promoción y protección De parto y nacimiento humanizado Para que la Asamblea Nacional Constituyente Lo trabaje Lo discuta Y lo convierta en ley de la república Parto humanizado Parto humanizado va a tener su ley Mujeres Para proteger a nuestras niñas A nuestros niños A nuestras mujeres Yo me declaro el protector De las mujeres embarazadas De Venezuela De aquí Para el infinito Para siempre Y quiero también Entregar oficialmente Presidenta Delcy Rodríguez Quiero entregar la propuesta Para que avancemos Hacia la democracia paritaria Y la elección De todos los cargos populares Mitad hombres Mitad mujeres Democracia paritaria Bueno, gracias presidente Aquí En presencia De la constituyente León Presidenta De la Comisión de la Mujer Y de las constituyentes Que me acompañan Tenemos el compromiso Con usted Y con las mujeres de la patria En los próximos días La constituyente Estará aprobando Estos decretos Constituyentes Pero además, presidente Quiero hacer un anuncio Muy importante Es que nosotros Muy pronto Cuando digo muy pronto En los próximos días También Estaremos entregándole a usted Formalmente El capítulo De los derechos De la mujer Que va a transversalizar Toda la constitución Que vamos a mejorar Así que le haremos Entrega formal De ese capítulo Presidente Un aplauso A la Asamblea Nacional Constituyente Que viva la constituyente Muy buena noticia Gracias, presidenta Muy buena noticia Muy buena noticia Con su permiso Me voy a acercar por aquí Para saludar a este mujerero ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo es que dice? ¡Va-mo-ni-go! 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 Ahora me voy a acercar por aquí A saludar a este mujerero Que viva el amor de la mujer Que viva la patria mujer Que viva la matria Que viva una mujer Y fíjense ustedes, el año pasado creé el programa de atención a los hogares de la patria La gran misión Hogares de la Patria, ¿verdad? Y nos propusimos una meta importante el año pasado Llegamos a un millón quinientos mil hogares Un millón quinientos mil hogares Escúchenme bien Les pido atención, vamos a sentarnos, por favor Yo sé que yo soy culpable porque las alboroté Pero es válido, ¿verdad? Vamos a sentarnos un momentico Porque yo quiero explicar bien esto Si me consiguen la tabla de hogares de la patria, por favor Bueno, yo quiero hablar esto y explicárselo a todo el país Epa, se armó un remolino aquí, ¿qué pasó aquí? Un remolino de mujeres, miren Vamos a sentarnos un momentico porque quiero explicar algo Sobre la gran misión Hogares de la Patria Atención mujeres en todo el país Atención jefes de hogares también en todo el país Es muy importante el día de hoy Muy simbólico Quiero que le demos un aplauso al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami A la ministra Iris Varela Ahora fíjense ustedes Yo el año pasado creé El plan de atención A las mujeres jefas de hogar De la gran misión Hogares de la Patria Pero a mediados de año vi que la guerra económica recrudeció Yo dije no es suficiente Y como había lanzado el carnet de la patria Dije Yo voy a proteger Con algo superior A través del carnet de la patria A las jefas de hogar De todos los hogares de Venezuela Sin discriminación Sin intermediarios Sin gestores Y así empezamos en noviembre, diciembre Con una tabla De protección Que voy a ir ajustando y mejorando Como vayan pasando los meses Mi meta era 4 millones De hogares Protegidos por el carnet de la patria Hicimos el censo A través de la aplicación BQR Fuimos confirmando Casa por casa Hogar por hogar El hogar que tiene 4 integrantes El hogar que tiene 8 integrantes Hogares que tienen 10, 12, 14 Hogares que solo tienen a la madre y a la niña O a la madre y un niño Todos van a ser protegidos Todos Y hoy vamos a llegar Hoy estoy llegando 8 de marzo En homenaje a la mujer venezolana Estoy llegando A 3 millones de hogares de la patria Rumbo a 5 millones De hogares que voy a proteger A través del carnet de la patria Quiero entregar el certificado Para que quede como recuerdo 8 de marzo de 2018 Quiero entregar el certificado A la familia Pereira Galvis De la parroquia Sucre De Catia 3 millones Hogares de la patria Ven acá Marvis 3 millones Familia Pereira Un micrófono por favor Para Marvis 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 ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien presidente Asustada Emocionada ¿Verdad? Le quiero dar las gracias ¿Más asustada que emocionada O más emocionada que asustada? Más emocionada Que bueno Tremendo abrazo me diste ¿Viste? Sí señor Soñaba con eso ¿Verdad? Todos los días Tu familia está siendo protegida A partir de hoy Hogares de la patria Correcto ¿Cuántos componentes Son tu familia? Son mis 3 hijos Mi concubino Y mi padre Son 3 más 1 más 1 más 1 6 Correcto ¿Tus hijos Qué edad tienen? Mi hija Margaret Tiene 13 años Miguel Alejandro Tiene 10 años Y José Gregorio Martínez Tiene 5 años ¿Están estudiando? Correcto Ahí está Están estudiando Muchísimas gracias presidente Lo más importante Tienen su escuela garantizada Fíjense ustedes Aquí está la tabla Esta tabla se va a ajustar Permanentemente Marvis La atención a los hogares De la patria Debe ser integral La atención de la salud A través de barrio adentro 800 salud La atención de la educación A través de la educación pública Gratuita de calidad Y a través de las misiones educativas Misión Robinson Misión Rivas Misión Sucre La atención de la vivienda A través de barrio nuevo Articolor O de la gran misión Vivienda Venezuela Si fuera el caso Y la necesidad A través de la cultura A través de la orquesta Sinfónica infantil Para que los niños Vayan a hacer música A través del movimiento Teatral César Rengifo La cultura A través del deporte Pedro Infante La atención integral Al hogar Yo decía Que yo pensaba Marvis Proteger cuatro millones De hogares Pero el censo Nos dio Casi seis millones Tarek Y ahora Con la aplicación Del código QR Y la visita Del movimiento Somos Venezuela Casa por Casa Nos está dando Casi Más de cinco millones De hogares A proteger Con la tabla De financiamiento Especial Esta tabla Elaborada por mí Conseguí los recursos Porque los recursos De la patria Son para distribuirlos En igualdad En felicidad Para el pueblo Para defender A la familia De la guerra económica Correcto Marvis Tremenda guerra Contra el pueblo Mucho Demasiado Presidente Todos los días Tenemos que vivir Una guerra constante Pero yo quiero Hacer un llamado A cada joven A cada madre Que sigamos en la lucha No es fácil Como dicen los cubanos No es fácil Pero sé que podemos Podemos salir adelante Presidente Y quería decir algo Esto Es un honor para mí Pero esto Es de todas ustedes Somos hoy Tres millones De venezolanas Teniendo este beneficio Así como cuando me llamaron Y me preguntaban Yo decía Si Estoy de acuerdo Con todos los beneficios Que da el presidente De la república Porque de alguna U otra manera Está ayudando A combatir Tan gran guerra Que no tienen Día a día Más que todo A nosotros Las madres Que tenemos Hijos pequeños Y tenemos todos los días Que luchar Para que ellos Sigan adelante Me siento orgullosa Presidente De estar aquí Y seguir con usted Le juro Por el legado Del comandante Chávez Que seguiré En la lucha Seguiré Luchando Construyendo Comuna Que es lo que se quiere Para este país Marvis Tu corazón Ha hablado Vale Y no No puede dejar De emocionarse Con la conciencia De nuestro pueblo A Dios Rogando Y con el mazo Dando La conciencia Construyendo Y el gobierno A la mujer Protegiendo ¿Verdad? Y aquí está la tabla Pues que yo creé Y esta es la tabla Que estamos aplicando Si tu hogar Marvis Fuera de dos miembros A partir de hoy Estarías percibiendo Mensualmente 320 mil bolívares Más los bonos Que yo mensualmente Invento Por carnaval Es semana Santa Día de la mujer Apoyo al pueblo Directo A Dios Rogando Y con el mazo Dando La conciencia Creando Y Maduro Protegiendo A la mujer Venezolana Ahora Si fuera Tres miembros De tu familia Estarías recibiendo Mensual 490 mil Bolívares Libre de polvo Y paja En tu billetera Digital Y tu billetera Digital Haces lo que necesites Hacer Pagar aquí Y pagar allá Si tuvieras Cuatro miembros 660 mil Bolívares Solo en revolución 5 miembros 830 mil Bolívares Y como Marvis Tiene 6 miembros En su familia Con carnet de la patria La revolución Le da Un millón De bolívares Mensuales Libre de polvo Y paja A Dios Rogando Y con el mazo Dando Marvis Muchísimas gracias Presidente Una familia De 7 integrantes Un millón 170 mil Una familia De 8 integrantes Un millón 800 Perdón Un millón 340 mil Una familia De 9 integrantes Este es un millón 510 mil Y una familia De 10 integrantes Hacia arriba Un millón 680 mil Este es el plan De bono Hogares de la patria A través del carnet De la patria Para toda la familia Sin discriminación Sin intermediarios Sin intermediarios Sin gestores Sin corrupción Directo De maduro A la mujer De maduro A la familia Gracias Marvis Que Dios te bendiga Marvis Hogares de la patria ¿Verdad? Hogares de la patria Hoy llegamos a 3 millones Y la meta es La meta es En el mes de abril Debemos llegar Gracias a la visita Casa por casa Del movimiento Somos Venezuela Quiere un aplauso Al movimiento Somos Venezuela Gobierno Gracias a la aplicación BQR Vamos confirmando Que la familia Sea de 2 De 4 De 10 Pero Una vez que llegue El bono Es un respaldo ¿Verdad? Coño Es un respaldo Fuerte Pero no es suficiente Porque tiene que llegar La salud La educación La vivienda La cultura La recreación La atención Amorosa Integral A toda la familia Quiero que Blanca Me recuerde El porcentaje María De jefas De hogar De los hogares Del país Es 70% 70% No se escucha Por favor Por favor Dímelo Y yo lo voy repitiendo ¿Aló? ¿Aló? Ajá No presidente Madres solas Al frente Son el 45% Solas Con Padres Mujeres Mujeres Jefas de hogar La mujer Como jefa De hogar ¿Qué porcentaje Del país Es? 80% No La mujer Como jefa Mayoritaria Que dice Que dice Que dice Las cifras Nuestras De carnet De la patria Eso no es Sepela El 70% De los hogares De Venezuela Tienen una jefa Una mujer Al frente Conduciendo Administrando Dirigiendo Yo en la casa Tengo a Silvia Como jefa De hogar Siempre Yo tengo La última palabra Para todo Yo soy el que Da la última palabra Para todo Cuando ella Me trae una propuesta Una cosa Aquí se va a hacer Tal cosa Yo tengo La última palabra Yo le digo Si mi amor Está bien 70% Y fíjense ustedes La revolución Va descubriendo Las fórmulas Para Atenuar La guerra económica Y es lo que la derecha No entiende Ni va a entender No va a entender Ninguno de ellos De la MUT Ramos Alup Capriles Radonqui Nunca van a entender Cómo la revolución Llega al hogar Abraza al pueblo Porque ellos Están muy lejos Del pueblo Nunca han sido Pueblos Ni nunca serán Pueblos No van a entender Cómo nosotros De manera amorosa Vamos atendiendo Al estudiante A la familia A la mujer Al trabajador Vamos atendiendo Integralmente A un pueblo Y vamos descubriendo Las fórmulas Para la igualdad Y para la felicidad social Así como Dice el programa Por ahí Dando y dando Yo quiero pedirles Algo a ustedes Vamos a llegar A 5 millones De hogares Blanca de Cao Compañeras Pero es muy importante Que el hogar Se organice Yo le hago un llamado A todas las mujeres Ustedes mujeres Que me escuchan Ustedes mujeres Que me ven Les hago un llamado Voy a Voy Marco este llamado Voy a marcar Este llamado Mujeres Vamos a construir Y a fortalecer El sistema De protección Social Integral De los hogares De los hogares De los hogares De la patria Y a todas las jefas De hogar Y a todos los jefes De hogar Pero yo necesito Que ustedes se organicen En el poderoso Movimiento Feminista Eulalia Burós Y en el movimiento Somos Venezuela Para profundizar Yo les pido Les pido Que den un paso Al frente Un paso adelante Para organizar El movimiento De hogares De la patria Eulalia Burós En cada barrio En cada parroquia En cada municipio En todos los estados Solo la organización Nos hará libres Solo la organización Nos va a permitir Construir el plan De la patria 2025 Y hacer un país Próspero Ese es el sueño Que yo tengo Es el sueño Que me dejó El comandante Chávez Un país Próspero Con motores Sólidos En la economía Que produzca Su propia riqueza Y la riqueza Se distribuya Al pueblo venezolano A través de las misiones Y las grandes misiones Y del carnet De la patria Pero para ese país Próspero Tenemos que hacerlo Entre todos Entre todas Quiero aprovechar Bueno fíjense Fíjense un momentico Ya va Ya nos embochichamos Otra vez Vamos a terminar Esta parte La página web Atención Para que se inscriban El resto De hogares De la patria Aquí está La secretaria general Del movimiento Somos Venezuela Del gobierno De las misiones Del carnet De la patria María Rosa Jiménez Pero también está La secretaria general Del movimiento Sociopolítico Para ganar las elecciones El 20 de mayo Delcy Rodríguez Dos mujeres al frente Mujeres al poder Atención Tomen Datos www.patria.org.v V.E. 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 V pequeña V de Venezuela V.E. Repito Para terminar de registrar Yo sería muy feliz Tarek Blanca Que las próximas semanas Hagamos un acto Para llegar Al hogar de la patria Número 4 millones Yo sería muy feliz Que la primera semana De abril Después de Semana Santa Lleguemos a los 5 millones Y tener protegido A la gran parte De la familia Venezolana Ese sería Mi felicidad mayor Busquen ahí La página www. Marca bien Patria.org.v V.E. Quiero proteger A todos los hogares Sin distingo Sin exclusión Sin intermediarios Sin gestores Directo Del carnet De la patria Al hogar De Maduro A ti Mujer De Maduro Mira Mírame los ojos Mírame los ojos Mujer Soy Nicolás Maduro Y con el carnet Y con el carnet de la patria Te quiero proteger ya Colabora conmigo Ven Incorpórate al movimiento Somos Venezuela Regístrate En la aplicación Código BQR Y busca la página www.patria.org.v Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Aprobado Aprobado Entonces Bueno Antes de terminar Este acto De la mujer Trabajando Por el futuro Creando Para el futuro Quiero Quiero Dar mis saludos Se encuentran En Venezuela Dado que se dio Un encuentro mundial Con más de 360 Delegados Delegadas Líderes Y lideresas Del mundo Que vinieron A nuestro país A traer la solidaridad Del mundo entero Con Venezuela Vamos a darle un aplauso A estos delegados Y delegadas Que se encuentran Aquí presentes Que viva la solidaridad Mundial Con la revolución Bolivariana Aquí se encuentran Gloria Vélez Presidente De la Asociación Nacional De Escritoras De Honduras Doris González Vocera nacional De el movimiento Frente de Resistencia Urbana Uramán De Chile María Santos De la Federación Democrática De Mujeres A nivel internacional De Brasil Zadeni Méndez Del Movimiento Nacional Por la Esperanza AXA Roxy Organizadora Del Movimiento Social Dispara Esta vez De Canadá Elsie Hoyos Presidenta De la Red Estudiantil Por la Democracia De México Ana Esther Seña Coordinadora El Observatorio Latinoamericano Marcos González Marcos González De los familiares Ejecutados Políticos De Chile Francisco Cabrice Subdirector De la revista Punto Final De Chile Norma Viña Secretaria General Del Movimiento De Solidaridad De Filipinas Con Venezuela Con Venezuela Y Muchos Otros Compañeros Y Compañeras Saludos De Todos Los Lugares Del Mundo Siempre Agradecemos La Solidaridad La Solidaridad La Conciencia Mundial Venezuela Está Enfrentando Venezuela Está Enfrentando Una Campaña Imperialista Mundial Yo Lo He Dicho Muchas Veces Nosotros Con La Verdad Vamos Con Un Escudo Imbatible Pero Con La Verdad Vamos Con Una Lanza Que Cruza Las Fronteras Los Tiempos Los Espacios Y Lleva El Corazón Bueno Del Pueblo Venezolano El Pueblo Venezolano Reclama Su Derecho A Hacer Una Revolución Bolivariana Una Revolución De Independencia En Paz Y Que Nadie Se Meta En Venezuela Como Nosotros No Nos Metemos En Ningún Lugar Del Mundo Allá A La Derecha Allá El Imperialismo El Próximo 20 De Mayo Tenemos Elecciones Presidenciales Levanten La Mano Las Mujeres Que Van A Salir A Votar El 20 De Mayo Yo Les Pido Desde Ya Les Pido Desde Ya Con Amor A La Mujer Venezolana A La Mujer Jefa De Hogar Vamos A Prepararnos Porque El 20 De Mayo La Elección Es Entre La Patria Y El Imperio ¿Quién Va A Poder Más? ¿El Imperio Colonial O La Patria Libre Independiente? El 20 De Mayo El 20 De Mayo La Elección Es Entre El Pueblo Venezolano Que Quiere Democracia Y Las Elites De La Derecha Que Quieren Dar Un Golpe De Estado ¿Quién Va A Poder Más? ¿El Pueblo O La Oligarquía? Así Que Les Digo Mujeres Desde Ya Desde Ya Vamos A Prepararnos Para Movilizar Toda La Familia Venezolana Y Que El 20 De Mayo Sea Una Gran Victoria De La Libertad De La Democracia Del Pueblo Sea Una Gran Victoria De Venezuela Ante El Mundo Así Va A Ser Gracias Mujeres Felicidades Por Su Día Que Viva La Mujer Venezolana Que Viva El Amor Hecho Mujer Que Viva La Patria Por Siempre Hasta La Victoria Siempre Mujeres Venceremos Gracias 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 Que Dios Las Bendiga Mujeres De Esta Manera Culmina Este Emotivo Acto Con Motivo Del Día Internacional De La Mujer Durante Esta Actividad El Jefe De Estado Venezolano Entregó El Certificado De Hogares De La Patria Número 3 Millones E Informó Que Irá Ajustando La Tabla De Asignaciones De Recursos A Quienes Reciben Esta Protección Recordó A Su Equipo Que La Atención A Las Familias De Hogares De La Patria Debe Ser Integral Y Manifestó Que Le Gustaría Que En La Primera Semana De Abril Se Pueda Llegar A Los 5 Millones De Hogares Protegidos Meta Actualizada Recientemente Por El Gobierno Venezolano Durante Esta Actividad El Jefe De Estado Venezolano También Entregó A La Presidenta De La Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez Dos Propuestas De Decreto Constituyente Para Que Sean Analizadas En El Seno De Esa Institución Para Que Se Conviertan En Leyes De La República La Primera Está Basada En La Protección Del Plan De Parto Humanizado Y La Segunda Tiene Que Ver Con La Necesidad De La Democracia Paritaria Incluso El Jefe De Estado Venezolano Pidió Seguir Trabajando Arduamente Para Que En Las Elecciones Del Año 2021 Donde Se Eligirán A Los 23 Mandatarios Regionales Por Lo Menos 20 Se Han Dirigido Por Mujeres Venezolanas Por Estas Luchadoras De Esta Manera Nosotros Vamos A Finalizar Esta Transmisión Y Regresamos El Contacto Con Ustedes A Los Estudios Adelante